Tú sabes que no quiero perderte, sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos, yeah, yeah Es que esta noche volveré a tocarte, cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Y entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Y entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Deja que te cuente, no sales de mi mente Siempre presente, yo estoy pendiente A tus movimientos, buscando la oportunidad Veo que subes Instagram, no te importa el que dirán, baby Con las fotos que tú subes, yo muriéndome Por ser el que te calienta en las noches Y te quiero ver, para resolver, dime dónde, por favor responde, contéstame Y te quiero ver, para resolver, dime dónde, por favor responde, contéstame Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Sabes que yo sigo extrañándote Sabes que yo sigo extrañándote Sabes que yo soy pa' ti Y que tú eres pa' mí En el cielo de los dos, yéh, yéh, yéh Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento J-Bobbin, man Sky, rompiendo el bajo M-m-m-mosty Boom, nene Fake Let's go Infinity Music Energia Infinity Inventa los tonos de tu cuerpo